Venga, ya está ahí. Hola, Gertuza, os presento a la señora guitarrista con más clase, con más arte. Es elegante. Denise, Denise, Denise. A la batería más carista de Boca, a la batería más luchadora, a la batería más currata de Rock and Roll, a la de Morgana, a Raquel, este bonboncito. Y ahora un saludo para Camelot.